Inspirame, que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que paso haberte conocido No fue entregada con ni botella de ron No fue en una fiesta bailando reggaetón Un poco una cosita del fin de semana Mira hasta donde llegamos y de la nada Si yo te conocí en una calle cualquiera Yo sé por qué me habías metido en un problema Pusiste al green en el viejo exterior Y dicen que el destino no se enredó Un poquito de Jamaica y otro de México Juntos en la pobreza contando dinero Yo quiero más de esto, no me canso Ven y conmigo, vamos para el danzoyo Inspirame Inspirame, que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que paso haberte conocido Inspirame, que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que paso haberte conocido Inspirame No fue por mensaje ni tampoco por chat No fue que solía llamarme a mi celular Cuando esa vieja escuela de Serling no hay Yo sabía que me pasabas a buscar Mira yo te conozco, te gusta la OG Yo sigo con suerte, te tengo para mí Veo aquel día, casi te perdí Pero ya no regalo más ya pa' vivir Un poquito de Colombia y otro de México En la noche de lluvia o en la orilla de sol Yo quiero más de esto, no me canso Ven y conmigo, vamos para el danzoyo Inspirame, que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que paso haberte conocido Te abrazo y nos fundimos Como Leona te cuido Te alejo de lo malo Sé que te tengo conmigo Ya no quedan más dudas Se quita la amargura Tu amor es verdadero Hace que todo me las tuve yo Inspirame Inspirame, que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que paso haberte conocido Inspirame, que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que paso haberte conocido Inspirame